... Particular Esta pelea, este combate Ya conocemos ambos competidores Pero La expectativa es por ver Como Facu Suárez se va a desenvolver Tenemos la acción Guantes rojos Para Facu Suárez, guantes azules Para Emanuel El Perro Vallejos Por el momento se estudian ambos competidores Se respetan mucho, se conocen Saben que son muy fuertes los dos Por eso el respeto Prueba Como cambió la guardia De Facu Señoras y señores Knockout de Facundo Suárez En el primer round Con un recto de derecha Ya se olía Se olía Sabíamos que Facu es muy muy fuerte Que difícil que va a estar Dar el knockout de la noche La pedimos recién y ahora Va a estar muy difícil Pero lo que le decía Como cambió la guardia de Facu En lo que es MMA Y cuando pelea kickboxing Más abierto para ganar más espacio Exactamente Igual hermoso Hermoso Abrió con un cross Y metió el recto a fondo Que entró de lleno Exacto Fijate ahí Lo que bien detallaba Y comentaba Tomás el Chacal Aguirre Mientras los médicos Están asistiendo A Manuel El perro Tremendo este debut Nos quedamos con ganas De verlo a Facu en el piso Exactamente Exactamente Vamos a tener que esperar A su rival Lo vimos en el piso Y bueno Increíble Esta primer pelea profesional De Facundo Suárez Ganando por knockout Sabemos que Facu Es una persona Con un poder de knockout Increíble Creo que esto va a ser Una motivación Para que varios peleadores De kickboxing Que antes tenían dudas De empezar a entrenar MMA O de animarse a pelear Creo que esto va a ser Un impulso para ellos Creo que a partir de hoy Vamos a ver un poquito más De peleadores de kick Que se tienen para MMA Bueno Ojalá así sea Tommy Sería muy lindo también Ver competidores de kickboxing Haciendo MMA Cuando ahí se acerca Facu Suárez En señal de respeto A saludarlo A Manuel El Perro Vallejos Esperemos que Que esté bien Emanuel Vallejos Lo siguen atendiendo Se sigue Recomponiendo Ahí lo vamos A estar entrevistando En breve A Facundo Suárez El aplauso Es porque se reincorporó Emanuel Vallejos Lo acompaña Alan Villalba Todavía sentido Emanuel Vallejos Pero ya recuperado Y le damos el pase A nuestro compañero Andrés Lamuebra Fallo de la pelea Ganador por knockout En el primer round A los 35 segundos Ribón Rojo Facu Suárez De la escuela PFC Aplausos